Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia y un Dios especialmente de amor porque tú eres amor y tu amor nos reúne esa tarde. Quiero prometerte que cuidaré nuestro amor como una bella flora a la que regaré, abonaré, limpiaré de plagas y maleza y pondré al sol cada mañana. Prometo regarla con mi comprensión y mi apoyo cuando tengas días grises. Prometo abonarla con los pequeños detalles que tanto te gustan, con un beso cada mañana o hasta que toleres mi aliento, con un fuerte abrazo al despedirnos o al reencontrarnos cada mañana y aún en medio de un encuentro casual en la cocina. Prometo eventualmente dejar que pongas tu chispún en el radio del carro y tratarte siempre conforme a tu lenguaje del amor. Y finalmente prometo poner siempre, cada mañana, nuestra relación a la luz, a la luz de Dios, para que vivamos con nuestro corazón expuesto, nos alimentemos de su palabra y de su amor y le permitamos seguir siendo nuestro timonel en esta barca. Te amo hasta que la muerte no se caiga. Mi amor, eres ese regalito que Dios me dio. Eres mucho más de lo que pedí en mis oraciones. Mi compañero de vida, quien me acolita y ayuda a seguir adelante. Por esto, hoy ante todas estas personas y ante Dios como testigo, te prometo amarte incondicionalmente. Respetarte siempre y apoyarte en cada uno de tus sueños. Prometo ser tu amiga, compañera y buena esposa. Orar siempre por nuestra relación y ser esa motivadora que te hace acercar más a Dios. Prometo brindarte miles de sonrisas que te contagien de alegría. Prometo aprender a cocinar, aunque no me guste mucho. Te prometo que serás el único hombre en mi vida y que trataré que de mí siempre recibas amor y ternura. Tú eres el resultado de que Dios cumple sus promesas. Eres mi complemento, eres el indicado. Y te volvería a decir mil veces que sí, que quiero compartir eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!